¿Quieres una funda como esta para tu lente? Pues quédate conmigo que vamos a ver como hacerla de una forma super barata y rápida Hoy es un video diferente en el que vamos a hacer un poco de bricolaje Creo que es bastante útil y viniendo del trabajo a casa he dicho ¿Por qué no compartir cómo hago las fundas para mis lentes? Que es una cosa que me ha ahorrado algún arañazo y algún golpe Pues el lente sobre todo entre los objetivos que utilizas en naturaleza Pero bueno, en general lo puedes hacer para cualquier lente Ya sea pequeña o grande, puedes utilizarlo para cualquier lente Vamos a ver ahora qué nos hace falta para poder montar nuestras fundas Lo primero será la lente Unas tijeras Un lápiz para pintar los patrones Un poco de hilo negro y una aguja Y un paquetito de folios Como veis todo esto lo podemos encontrar por casa sin ningún tipo de problema A excepción del neopreno que os diré donde podéis encontrarlo de una forma bastante barata Cogeremos cada una de las piezas de forma independiente Comenzaremos con el parasoles Y empezaremos a tomar medidas para pintar los patrones posteriormente sobre el neopreno Podremos ayudarnos de unos folios para utilizarlos como regla Y poder hacer nuestras líneas rectas Como veis es una forma bastante sencilla de apañarse Si no tenemos una regla a mano en casa Una vez hayamos pintado el patrón Lo que haremos será cortarlo Y ver si realmente encaja o no sobre nuestra lente Según vayamos generando los patrones Mi recomendación es que los vayáis enumerando O poniéndole notas con el lápiz Para identificarlos posteriormente Y saber con qué pieza de vuestra lente se corresponde ese patrón También es probable que para algunas de las piezas Si habéis utilizado un folio de A4 Pues se queden un poquito cortas sobre nuestra lente De este modo lo que haremos será coger otro folio Cortarlo para misma anchura Y posteriormente extender la pieza que teníamos Utilizando por ejemplo celo, fiso, celofán o como queráis llamarlo Para poder cubrir completamente la lente con nuestro patrón Esto nos va a permitir ir adaptándonos Y realmente ver si una vez que cortemos el neopreno Se va a ajustar correctamente a nuestra lente Como veis estamos añadiendo un poquito de extensión Sobre la pieza inicial Y ahora ya si nos llegaría a cubrir Lo que es el ancho de nuestra lente Así que ahora lo que haremos será marcar Pues aquella zona donde debemos cortar Para que se quede justo Y no sobre neopreno En este caso Bueno pues como veis Se trata de un parasoles Que tiene dos anchuras sobre la misma pieza Es decir la pieza exterior es más ancha Y a tal cual se va acercando hacia la lente Se va estrechando Entonces lo que voy a hacer es intentar medir La parte más ancha Y la parte más estrecha De forma a intentar cortar luego la pieza Pues de una forma más cónica Para que se quede ajustada completamente Sobre nuestra lente Si la pieza bailase sobre la lente Pues luego será bastante incómodo Con lo cual es preferible Que os quedéis un poquito justitos Y que se quede bastante apretadita vuestra lente A que os sobre Y se os vaya cayendo O se os vaya moviendo constantemente Como veis he marcado En la parte en la que se ensancha Y la parte en la que se estrecha Este parasol Entonces lo que haremos ahora Será cortar De forma un poquito Inclinada o cónica La parte trasera Que es justamente Donde se estrechaba Como veis He hecho la parte ancha recta Y luego la parte trasera Que es donde se estrecha Pues un poquito Cónico Para que luego quede Más ajustadito Vamos a volver a confirmar Que está todo bien medido Para asegurarnos Antes de irnos a cortar el neopreno Una vez que tenemos Nuestros magníficos patrones Lo que vamos a hacer Es irnos a cortarlos Sobre el neopreno Utilizaremos Estas pequeñas piezas de papel Para guiarnos Y dibujar La forma que van a tener Cada una de las piezas De nuestra maravillosa funda De neopreno Lo que haremos será Marcar con un rotulador permanente A poder ser de brillo Para que nos permita Diferenciar bien sobre el tejido Y nos facilite el corte De cada una de estas piezas Basta con que tengáis Una tijera un poco afilada El neopreno veréis Que se corta De una forma bastante cómoda Como veis Ya tendríamos Una de las piezas Y encaja a la perfección Sobre nuestra lente Utilizando el patrón Que nosotros mismos Hemos pintado Esto lo haremos repetidamente Con todas y cada una De las piezas Que hemos cortado previamente En papel Y una vez que tengamos Ya el conjunto De neoprenos Troceados Iremos a coserlos Iremos a coserlos Para coserlos Lo único que necesitamos Es un hilo negro Bastante robusto A poder ser Para que soporte La tensión Del neopreno Cuando lo estiremos Sobre la lente Y lo dejemos De una forma Bastante ajustada Básicamente lo que haremos Será comenzar En un extremo E ir haciendo Una pequeña zeta Desde el inicio Hasta el final Y como veis Ese sería el resultado Que encaja A la perfección Sobre el anillo De extensión Del zoom Y aquí tenéis El resultado Si os gustó Por favor Suscribiros Darle a like Al vídeo Y compartir Para que sea utilidad Para vuestros amiguetes Un abrazo Y hasta pronto